Chicharrito Chicharrito ¿La había enseñado? Chicharrito ¿Y para qué sirve? Para sacar tus separitos Para limpiar tu cara Para panquear Después de 20 minutos va a secar Ya puedes quitar Sobre todo tu Aquí Creo que necesito un espejo Sí Sí Dos centimos Problemas tiempos No es nada fácil Pero es Cachicharrito ¿La ven chicas? Se ve hermosa Es hermoso Creo que vas a hablar Mucha mascarilla, ¿no te quieres poner? No, no esa hay que poner ¿Aca? ¿Aca? ¿Tienen que poner esto? Sí señor Ahí ya está A falta de espejo Un iPad siempre es muy útil Les lo recomendamos También pueden usar su celular ¿Verdad? El espejo está hasta el baño ¿Aquí? Me siento muy fresco ¿También aquí? Sí, claro ¿Verdad? ¿Escó mucho? ¿Maldita está el guión? ¿Verdad? ¿Los sentos como mochi? Es como... Te enseñamos ¿Los sentos? ¿Los sentos? ¿Los sentos? suspenis de ajojoli si ah aqui en China hay un postre que es como una bolita y esto parece como ajojoli perdon ay mi amor que guapo me veo no te quieres casar conmigo es que no me veo aqui no mi pelo creo que estamos haciendo un relajo porque hay muchas mascarillas aquí en China creímos por el dibujo y ya habíamos usado otra que era mascarillas de algodón con una especie de sustancia o sea cada sustancia pero no mascarillas ya si me mostro se siente rico ya tengo muy fresco si me pongo en la pata mi amor parezco negrito que rico negrito que rico negrito sanguía sabes que parezco? si parece tonto supongo que este video lo sugere para que mi hermana le de un ataque de risa necesitan dos personas si es muy difícil para este tipo de mascarilla sobre todo por la textura mascarilla aparte a mi hermana nos encanta probar productos de belleza juntos no me ponemos no me ponemos no porque la bolsita la verdad trae mucho creo que yo me puse a cristalizar si hubiera puesto una mascarilla mascarilla parece que es para dos personas si de hecho o para dos personas no no es para dos personas no porque se seca verdad? se supone que como ven el minuto va a secar ya puedes quitar asi para comprender en una mascarilla en sólido parece te voy a dejar asi extendido para que te puedas arrancar ya? ya no sale mas no 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 creo que si es como para dos personas no no que guapo ahorita que salga y que tu mamá me veas ay wey eres como teorista listo beso beso me no 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 no